Invitamos a esta información de Magazine Ciudad Imagen en conjunto con Magazine Zona B al empresario del transporte, líder social, el doctor Ramiro Jurado Donéis. En esta oportunidad se refiere a cuáles son las proyecciones, él como representante del Gobierno Nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali y además habla sobre diferentes ámbitos en este particular. Muchas gracias, me alegra mucho estar aquí con usted en Magazine para poder expresar algunos temas que corresponden a la actualidad, como es la labor que estamos desempeñando en representación del Gobierno Nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Llegamos recientemente, pero inmediatamente logramos que la presidencia de la Junta Directiva de la Cámara estuviera en un amigo nuestro, como dice el doctor Luis Felipe Campo, hombre de mucha trayectoria, hombre de mucho conocimiento y que de verdad ha venido haciendo una buena labor. Y lo único que queremos es que la Cámara recupere como tal todo ese buen posicionamiento que tuvo hace tiempos. La Cámara lleva 30 años en dominio de determinados sectores del comercio, de gente que indudablemente son muy representativas, pero se le ha olvidado la labor de la Cámara en beneficio de la Ciudad de Cali. La Cámara no es solamente un registro, la Cámara no es solamente una afiliación, la Cámara tiene que ser un referente al crecimiento de la ciudad. La Cámara tiene que recuperar esa gran labor, por ejemplo, que hizo hombres como el doctor Fabio Rodríguez González, que durante 19 años aportó en conocimiento, pero en proyección de la Cámara. Nos ayudó al establecimiento de la Central de Transporte de Carga, nos ayudó a que Proamérica se reduciera, construyó también parte del edificio de la Cámara actual, hizo la negra del Chontaduro, y definitivamente la Cámara de Comercio era un referente de crecimiento de la ciudad, un referente de apoyo a los crecimientos. Posteriormente vienen gente muy prestigiosa, gente muy bien reputada, pero que lograban la posición de la Cámara, era solamente para poder hacer posicionamientos personales. Nos alegra mucho que el doctor Julián Domínguez haya sido el presidente de Confecámaras, pero no compartimos lo que hizo en la Cámara de Comercio de Cali. Nos alegra mucho que el doctor Piedradita hubiese logrado llegar a la rectoría de la ICESI, la Universidad de Orgullo de la región, pero no haya recuerdos sobre su labor en la Cámara de Comercio. Y con el doctor Pérez, con quien no tenemos nada personal, sino que creemos que es la continuidad de algo que ha sido muy nefasto para la Cámara de Comercio, por eso pedimos su cambio, por eso hemos dicho que el doctor Pérez, que es un hombre que fue viceministro de Educación del gobierno Duque, pues tiene posición, pero no tiene la proyección para ser el director de la Cámara, que es lo que requiere Cali y la región. ¿Cuáles son las líneas de acción que tienen planteadas, doctor Ramiro Jurado Donéis, desde el colectivo para la Cámara de Comercio de Cali? Bueno, nosotros tenemos que ser consecuentes, que somos los representantes del gobierno nacional, a quien apoyamos y a quienes hemos seguido apoyando, y lo que nosotros queremos es que, por ejemplo, la economía popular, que no es un término nuevo, es un término antiguo, pues también se tenga repercusión en la Cámara de Comercio. Nosotros estamos de acuerdo con que sitios como el que se conocía antes, como el IDEMA, como centro de acopo y distribución a los pequeños propietarios, se tenga, que se tenga para poder hacerlo. Nosotros estamos también de acuerdo que, indudablemente, no solamente es el registro, el cobro de derechos y todo eso, sino también la labor social. Nosotros creemos que debemos orientar mucho más a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, y que la gran empresa también tenga la seguridad, que la Cámara es receptiva para ellos, pero que, obviamente, el conocimiento, la proyección y la labor de la Cámara tiene que ser para el pequeño propietario y para el mediano empresario.